Buenas tardes, buenas noches, porque es un horario un poco intermedio, ¿no? Bueno, decirles que estamos encantados de recibirlos. Bienvenidos al jardín 337 de San Carlos Zoom. Y muy especialmente en este flamante Zoom, que hace 10 días fue inaugurado. Así que son los privilegiados, son inaugurantes de este espacio. Es el primer acto institucional que hacemos en este espacio. Así que encantados de poder recibirlos. Un poco contarles por qué agosto, la fecha para las bodas de oro y de plata. 15 de agosto es la fecha significativa para la institución que es el cumpleaños del jardín. Ha cumplido sus primeros 5 años de jardín independiente. Pero ustedes han sido los gestores en el nivel inicial, en la escuela 359, y que son parte de lo que hoy es la independencia del jardín y del jardín por edificio propio. Así que ustedes también son de esa partecita que nos ha permitido llegar a esta instancia que es tan grata para nosotros. Así que estamos agradecidos de que hayan aceptado la convocatoria, de su asistencia, de poder recibirlos. Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento al personal docente que, bueno, como todos saben, es de público conocimiento. Han hecho todos los esfuerzos en estas semanas para que se pueda realizar este acto en el mes de agosto como queríamos, como lo teníamos previsto. Han trabajado un día que a lo mejor no tienen que trabajar, han trabajado fuera del horario. Lo han hecho por su pertenencia en jardín, por su profesionalismo y por lo excelentes personas que son. Así que las quiero nombrar la señora Bibi, la señora Laura, la señora Gabriela, la señora Celina, la señora Valeria y la señora Adelina. También la cooperadora, que son quienes van a hacer la señora Aganzaco, que nos van a recibir después. Bueno, primero, decirles que deseamos que sea un momento grato para ustedes, que puedan repasar recuerdos, anécdotas, como veo que ya han empezado ahí, escuchaba algunos que estaban como comentando algunas cuestiones, y que puedan volver a pensar en la infancia, en esa etapa tan linda de la vida que es la infancia. Poder retrotraernos y, como dice alguien, todo lo que pasa en la infancia queda en el corazón de cada uno de nosotros. Así que desearles que se lleven una sonrisa, una noche hermosa y nada más. Gracias.